Federico García Lorca, Cacela de la muerte oscura Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del túmulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en la alta mar. No quiero que me repitan que lo muerto no pierda en la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterrarme de los martirios que da la hierba, ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer. Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento este, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Cúbreme por la aurora con un velo, porque me arrojará puñado de hormigas y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán. Porque quiero dormir el sueño de las manzanas, para aprender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar.